La belleza colombiana se hace presente Y que viva Colombia La belleza colombiana, la belleza latinoamericana presente Fiesta en la banda Colombia te adoro tanto Colombia te adoro tanto Colombia te adoro tanto Tu nombre que no me encanta Te volgo tanto a palente Perfigo toda la gente Colombia tierra también La madre naturaleza De una forma de ser Colombia te quiero tanto Dispondo del amor a tu encanto Colombia te quiero tanto Que viva Colombia Que viva Colombia Que viva Latinoamérica La riqueza de nuestra cultura Colombia presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!